Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Y yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me di en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que también quiero volver Así de mal fue que contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi Mejor mal o conocido Quedó uno por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una hora Casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Aquí no hay nada que hacer Eh, eh, eh Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido